Ok Uh Yeah All trap baby Yeah Si Te noto distinto cuando el tiempo ha pasado Mami soy el mismo pero ahora tatuado Ha pasado un año y no he soltado fachado Y la gente me lo ganda como si lo he sacado El sonido sucio yo lo tengo curado No hables de mi combo que estamos reganado Tu regalado Wow, mami pon tu culo down La gente cabecea así rap de cuadrado Niño si down Con una sola mano los reales contado Sin querer queriendo le pasamos por un lado Imagínate queriendo nos hubieran odiado Nunca hables de lo que tu has escuchado Así todo es más fácil y menos complicado Yeah, 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 chao Aquí ya casi nadie entra No queremos bitches cerca Ya no sabemos ni diferenciar entre las rotativas y las serias En esto ya yo me gradué Hasta me dieron la beca Pregúntale a los perros en mex Seguirán la verdad Te dirán la puneta Queca Carajo tu dices no entiendo na Solo escucho bla, bla, bla Pide en fin, na 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 What the fuck A ver No saqué na bueno en la prepa Traigo la mochila cargá Traigo la mochila peta de Z Pa' cuidar me llevaba un leta Los vi correr como atleta Run, me puse pa' la música y hice M completa Con la meta en el mono y voy a llenar la maleta Negros solo canto, ellos malinterpretan Los definí en cuatro letras La beca Already fuck all the local tots Conocen mi cara en la corner store Fumo una que me vende en el candy shop Mientras me coma tu candy crush Con la cara rota like Huh? Wow! My niggas in the block tank Wow! Trapping all day, ZZ pasao Mis chicos en la esquina están Es otra persona pussy que les acabo adentro No fue my intention, puta Ah! Me pongo violento, creo que No soy buen ejemplo No! Siempre trapping trippy Las vueltas la blicka Y marihuana sticky La perca igual ping ping Gengo fifty fifty, always gotta flip it Ah! Te van a concepar de punto Si llego pal punto Pasado de punto, punto Pop viola cafunco Pop, que Cabrón que no entiende Eres bruto 10K por mobita con fines de lucro Negocios turbios Mi abogado Carlos resuelve el asunto Se gana jodido Y se gasta con gusto Ensuciando las Nike Pa' pagar las butons Louis Buton, negro Trabrón, trabrón, trabrón Aparente Cine Más Prematente Aparente Tres 開始 Tres Cine Tres 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 ¡Suscríbete!